Gloria a Dios, aleluya, ya sólo fuerte el Señor esta mañana Cuántos están listos para seguir adorando y exaltando en nombre del Señor Los emito con sus palmas y con su voz y exaltemos juntos al que reina ¡Oh! 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 El lleno llegará, el rey no se inclinará La llena romperá y toda alma alabará Pues ¿Quién detiene al Poderoso? Nuestro Dios es león, el león de Buda, quien ruge y pelea en nuestras batallas, todos apostarán ante él. Nuestro Dios es cordero, que inmolado fue, el pecado quitó y nos dio libertad, todos apostarán ante el cordero y el león, se doblará toda rodilla. Puertas abran ya, camino para nuestro rey, el vino a salvar, el vino a salvar y al cautivo a liberar, pues quien detiene al poderoso. Nuestro Dios es león, el león de Buda, quien ruge y pelea en nuestras batallas, todos apostarán ante él. Nuestro Dios es cordero, que inmolado fue, el pecado quitó y nos dio libertad, todos apostarán ante él. Nuestro Dios es cordero, que inmolado fue, el pecado quitó y nos dio libertad, todos apostarán ante él. Porque nadie tiene al Dios todo poderoso, porque nadie puede detener su grandeza sobre nosotros. ¿Quién detiene al poderoso? 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 Es un diente peor, que le hunde cura Que irruje y pelea en nuestras batallas Es un diente peor, que le hunde cura Que irruje y pelea en nuestras batallas Y nos dio libertad, todos se constarán Aquel cordero y león, se doblará toda arboría Gloria a Dios, aleluya Déselo fuerte, déselo fuerte al Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!